Receta creada en el siglo XX. Tiempo. Refresco de cola creo que es de 19. Hay anuncios de refrescos de cola muy antiguos. El ketchup es una cosa que mandaban en los barcos cuando iban a América, para conservar el tomate de la época de que los ingles iban en barcos a América. O sea que tampoco. Continua. Yo de esta, me quedaba con la tartata, tengo la teoría de que eren unas hermanas que tenían un restaurante y los nachos o totopos es que son triángulos de maíz frito. No, yo diría que lo mismo me equivoco y es en el 19, pero yo tiraría por ahí. Este no, a mi es la que me ha tirado también. Esto eran los nachos. En 1943, Ignacio Anaya creó esta receta por casualidad. Al entrar unos clientes en su restaurante de México y no tener nada en la cocina, le sirvió totopos. Tras la muerte de Julio César, tiempo. Vamos a ver. El Senado no decretó su divinización. No, de hecho, creo que estaba marvito. Estaban un poquillo peleados de todas maneras. Yo creo que el Senado no decretó su divinización. La divinización de César fue certificada por decreto senatorial el 42 a.C., dos años después de su muerte. Su sobrino y heredero, Octavio, pasó a ser oficialmente Divicilius, hijo del divino. Y tras la muerte adoptó el nombre del tío, que era Gallo Julio César Octaviano.